Para promover los apoyos para el pago de Internet dirigidos a estudiantes de escuelas públicas, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano realizó este miércoles una transmisión en vivo a través de Facebook acompañada de la directora del Instituto de Becas, Yasmina Anaya Camargo. Explicó que el programa consiste en otorgar 5.000 apoyos en igual número de estudiantes de primaria a universidad que no cuentan con conectividad o tengan el servicio suspendido, con la finalidad de que realicen sus clases en línea y tareas a raíz de la implementación de la estrategia Quédate en Casa desde el pasado 17 de marzo. Tanto la mandataria estatal como la directora del Instituto de Becas y Crédito Educativo respondieron comentarios de ciudadanos a través de la página de Facebook de este instituto e invitaron a los interesados a consultar el sitio web www.becasycredito.gov.mx para inscribirse. Yo creo que es muy importante recalcar que este programa, lo iniciamos aquí con el Instituto de Becas y Crédito Educativo, no tiene nada que ver, insisto, con el crédito educativo. Este es un estímulo para aquellas personas que no tienen internet y esto se va pagado directamente a quien esté prestando los servicios de internet. La directora del Instituto de Becas y Crédito Educativo, Yasmina Anaya, informó que se han recibido 4.200 solicitudes, de las cuales 1.200 carecen de algunos datos personales y se comunicarán directamente con los interesados para que llenen correctamente el documento. Ahorita estamos en periodo de verificación de las solicitudes, nosotros vamos a estarles dando respuesta en cuanto ellos terminen la solicitud y el proveedor nos diga que sí le puedo dar el servicio y ya vamos a estar dando. Creemos que las solicitudes que entraron entre ayer y antier, en esta semana les vamos a estar dando respuesta. Andan Rubio, Meganoticias.